Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Mutt y nos encontramos a miércoles diez de mayo del veinte veintitrés. Pues comenzamos con la noticia donde el periodista Eduardo Rizgili en su programa estalla de risa burlándose recordando la pasarela de los trece candidatos de la vergüenza de la oposición y que mejor se pongan a trabajar para el dos mil treinta. Y por otro lado no se pueden perder como Eduardo Videgaray y José Ramón el Estaca tunden a Vandalito haciendo el ridículo regalando su camisa. Pero eso no es todo mexicanos ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador le respondió a Lord Montajes. Vámonos con el intro y comenzamos. Bueno, ¿Estás pensando en Ricardo Nayo o que va a regresar? Ricardo, ¿Quieres ser Ricardo Nayo? ¿Quieres Ricardo Nayo? Es un vecino de Atlanta. Está en Atlanta, ¿Verdad? Un presidente en Atlanta. No, mira, tú y yo lo hemos platicado. Pero es difícil que de los de la oposición este vaya a repetir alguno, ¿No? No, la oposición ahorita va a tener que trabajar para el dos mil treinta. Se ve difícil para ellos en. No, el otro día, la pasarela de trece, ¿No? Trece. Y algunos, digo, algunos estaban haciendo política ya pero opcional cuando cuando Chorri era presidente. Sí, los los más jóvenes, ¿No? Eran los más jóvenes entonces y son los más viejos. No, entonces estás optimista en el Estado de México. Vamos trabajando más que optimista nos gusta hacer lo que nos toca trabajar. Tenemos ya todos los representantes para las casillas. En Coahuila también ya estamos a punto. Es el reto, ¿Verdad? Tener porque si no te hacen. Gente leal que cuide los votos de la gente, que no pase nada en las casillas, lo mismo en Coahuila y si le meten mucha mano el gobierno a las elecciones, al día de la elección, y cuidando el voto, vamos a ganar. Ahora, lo que yo creo que todos queremos que sean victorias claras y contundentes para que no acaben judicializando las elecciones. Sí, en los tribunales. Eso es muy desagradable porque como que se quita el buen sabor de la victoria, ¿No? Sí, sí, sí. Ahora sí, vamos a lo más asqueroso de este programa. La sucia y vulgar política. Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, el presidente del PRI, se lo acaba de alargar. ¿Qué? En su periodo. Es que estaba en su periodo. Yo pensé que no tenía nada en común con Alito, miren. Sí, el príncipe del Botox va a seguir siendo presidente del PRI hasta 2024. Y era obvio porque todos aman a Alito, hasta sus fans. Bueno, los PRIistas, supongo, ¿No? Exacto. Hasta sus fans le piden prendas. Mira, usted está espontánea y nada preparada. Actuación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ándale! ¡Qué generoso! Oye, está en buena forma, ¿No? Parece como, no sé, está chichón y está un poco pasón. Bastante. ¡Ay, qué padre! Me dio la camisa Alito Moreno del PRI. ¡Qué padre! La voy a guardar. Seguro es de Roberto. Está bueno para llevar el coche. Oye, pero, pero, ¿A qué olerá una camisa de Alito? Híjole. ¡A rata! ¡A rata! ¡A rata! ¡A coaca! ¡A botox! ¡A botox! ¿El botox huele? No, no huele. No, no, el botox no huele. O a vestidura de McLaren nuevo. ¡Ay, qué asco! ¡A eso huele! ¡Eso sí! ¡Repugnante! Yo tengo una pregunta. ¿Qué es más naco? ¿Una camiseta de la América o una del PRI? ¿Por qué? Cualquiera de los dos puede ir en el respaldo de un taxista. La del PRI, la del PRI, la de la América es buenísima, Gabriela. ¿Y la de Pumas dónde la dejas, más o menos? Ahorita está guardada. ¡Qué bueno! Se queda ahí un buen rato, pero ¿quieres un souvenir de algún político? Yo no quiero souvenir de nadie. Alito Moreno estaba toda tiesa y sin arrugas, no por el almidón, sino por el botox que se les pierde. ¡Ah, sí! La neta, está tan grande esa camisa que la señora la va a poder utilizar de jerga, servilleta, papel de baño, pero todo al mismo tiempo. ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bonito que el pueblo le haya quitado algo a Alito Moreno, porque normalmente es como al revés, ¿no? ¡Correcto! Bueno, yo conozco a muchos políticos que se quitan la camisa de su partido. Normalmente es para ponerse la de otro partido, como por ejemplo, Mimi Tellez, que solía estar en Moreno. A ver, espérame. Se lo es de mola que me quiera hacer una entrevista. Imagínense que yo me voy a dejar entrevistar. No lo quiero ver. O sea, es un ampón. O sea, me reservo el derecho de admisión. Sí, aquí me reservo el derecho de admisión. O sea, no puedo reunirme con bandoleros. Sí, no, no puedo reunirme con malandros. Pues bueno, mexicanos, pues así están los videos de hoy. Vámonos por partes. Primero, donde el periodista Eduardo Ruiz Gili se burló y estalló de risa cuando se para cuando recordó con el presidente Morena los trece posibles candidatos de la oposición cuando hicieron su pasarela en esa llamada unidad de gobiernos de coalición donde están integrados Santiago Cril, Beatriz Paredes, este Gustavo de Hoyos, la Lela Tellez, Claudia Ruiz Macié, Miguel Ángel Macera, Silvano Aureoles, está José Ángel Gurria, Demetrio Zodi, Enrique La Madrid y Juan Carlos Romero Hitz. Y entre mucho más que siguen lanzándose, pero esos son los trece oficiales que tienen para que pueda luchar contra nuestro candidato o candidata de Morena para el 2024 y lo dijo perfectamente dijo y mencionó que mejor la oposición si son esas son sus cartas que sabemos que son cartuchos quemados mejor que ya se pongan a trabajar para el 2030 porque va a ser un sexenio que van a seguir llorando a más no poder y ya la tienen perdida y entre muchos chayoteros lo hemos escuchado que ya están fríos y recordemos ese es ese esa tarde se le puede llamar mejor 17 de abril cuando se presentaron estas bolas de la oposición ahí que no tienen tantita más y vergüenza porque son unos sinvergüenzas ahí está fue el 17 de abril del 2023 y hay que recordar que ustedes los mexicanos lo pondieron con todo querido Emilio el panorama no es para estar tan entusiasmado puro delincuente el grupo al que decidiste permanecer este está buenísimo es decir que me gustó un montón donde le puso les faltó solo salinas de Huertare y estarían completos sería un sería el 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 como se llama el candidato sorpresa salinas de Huertare la neta hubiera sido le falta le falta este un poco más de dinero este proponer Claudio que es González porque recordemos que él es el causante de estos 13 personajes de la oposición y así está la nota que la primera donde Dorecile está allá y por otro lado recordemos que el día de ayer para los que vieron mi video y para los que no lo vieron se los invito hace dos videos atrás del mío presenté el video que me encontré creo que fue ayer o antier si no son dos son en cuatro donde presenté el video donde Alito Moreno salió muy contento y me burlé mucho de él y leí los comentarios y lo dije desde un comienzo que para mí era muy actuado que Vandalito se le apareciera a esta mujer de la nada pidiéndole su camisa y pues él nadie se le acercó nadie la agarró al contrario vimos uno no sé si es un guardaespalda no sé quién es el que lo agarra y le dice que se siente que se siente tener esa camisa del presidente del pre y por favor dios mío realmente solo pues te deja la marca de rata ¿no? que es lo que escuchamos vean la felicidad de esta mujer que fue un show fue un show totalmente súper pagado y lo sabemos y lo escucharon de Eduardo Videgaray y de este José Ramón la estaca donde se burlaron del Lord Lord Votos porque realmente Alito que le está pasando y por otra parte mexicanos como les comenté me encontré esta joya de video del día de hoy donde el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera pues recordemos que desde Santiago Crill que estuvo amenazando al presidente que le dijo este vámonos tú tú uno contra uno y luego salió Lord Montajes y dijo lo mismo dijo dime dónde cuándo y nos echamos un round uno contra uno a qué le temes y bueno ya escuchamos al presidente y no le teme a nadie le teme a los malandros y sabemos cómo es malandro el Lord Montajes y va a hacer lo posible para intentar sacar de las casillas del presidente y sacando notas a modo porque ha sido todo el tiempo su trabajo de los montajes y no se cansa no habla de la oposición nada más de lo que les presenté hace unos días donde presentó lo del lo de lo del cartel inmobiliario en su canal latinos pero de resto no los toca ni con el pétalo de una pluma realmente son sus dioses son sus patrones que eso ya lo sabemos y cómo pide un chayotero hablar con el presidente de México en serio es algo muy ridículo es algo muy tonto muy bajo de los montajes es como que algo muy desesperado de creer de que el presidente va a quedar en su juego cuando el presidente solo está trabajando para los mexicanos está buscando la transformación de un buen país para prestarse a a sus ratings a sus locuras pues no qué mal de los montajes que que piense que es el presidente para que lo vayan a a a enfrentar cuando ahí está la mañanera puedes llevar a tus reporteros está abierto pero como son huevones y no se quiere levantar a las siete de la mañana a las seis de la mañana para presentarse y hacer una fila de varios candidatos que quieren ingresar porque las puertas están abiertas han entrado demasiados chayoteros y el presidente se los ha recibido con las puertas abiertas con los brazos abiertos como se diría ¿verdad? así que no hay que temerle también él puede ir así que que arme su su circo para otros tontos para otros que son la vergüenza y que dejen en paz al presidente Andrés Manuel López Obrador porque recordemos que el presidente ha ha sido atacado porque los chayoteros se lavan las manos y dicen es que nunca había un presidente que nos ataque no al contrario es al revés el presidente está defendiendo y muestra en la mañanera las mentiras y las locuras que han este buscado manchar en sus canales de porquería y para eso ha servido ha servido también la mañanera para demostrar las mentiras de los montajes y desde eso el presidente pues cuando cuando mencionan a los montajes porque sabe que está atacando al presidente obviamente se defiende y ellos dicen me acaba de atacar al presidente me acaba de nombrar no pero oye wey tú estás mencionando al presidente obviamente te van a responder así que hay que dejarle de juegos y mejor pongas a trabajar de otra forma porque el presidente está haciendo su mejor esfuerzo y trabajo para nosotros los mexicanos pues bueno mexicanos así finalizamos el video del día de hoy espero que les haya gustado donde el periodista de Doros Gili estalla y se burla de estos 13 posible aspirantes para el 2024 que están totalmente acabados y les dice mejor pónganse a trabajar para el 2030 porque ya están totalmente acabados si les gustó déjenme un mensaje recuerden que ustedes tienen la última palabra y sobre todo si pueden apoyarme con un super like compartir el video para que llegan muchos más mexicanos y si no están suscritos a su canal legión vanguardia pica la campanita para que les llegue una notificación de youtube donde subimos nuevos videos todos los días espero que hayan tenido un excelente 10 de mayo y para todos esos que son madres les deseo de todo corazón les mando un besote y un gran abrazo y espero que se la hayan pasado super te amo mamá nos vemos en la próxima adiós